Y en la categoría placeres culposos quiero hablarles de algo que me está pasando recientemente y es que me he vuelto a motivar con el juego Marvel's Avengers Marvel's Avengers que es el que vemos en pantalla por la gran cantidad de skins que han sacado de las películas del MCU si se acuerdan al principio decían que ellos iban a desvincular que ese juego no iba a ser parte del universo cinematográfico pero al final con el rotundo fracaso que fue este lanzamiento no les quedó más que recular y ahora entonces si vemos skins de los diferentes proyectos que está desarrollando Kevin Feige y todo su equipo pero me llama muchísimo la atención porque es un juego que nosotros al principio lo disfrutamos hasta cierta manera, fue muy cuestionado por parte de la comunidad por lo monótono, lo mediocre que fue el diseño de cada uno de sus escenarios que eran una copia al carbón del anterior o sea no le metieron el suficiente tiempo o no fue lo suficiente creativo el equipo que lo desarrolló se basaba en la repetición y era casi para una excusa para sacarle el dinero a la gente con skins que al principio eran una total porquería y valían alrededor de 14 dólares cada skin podías comprarlos con dinero dentro del juego pero realmente era muy poco lo que te llegaba o sea que era para que abrieras la cartera con el MCU y lo confieso he usado la tarjeta de crédito y me he comprado un buen par de estos pero señores soy un adulto independiente y en lo personal lo he disfrutado volver a jugar porque he entendido también que si un juego te divierte te entretiene, te permite relajarte y apagar el cerebro tú lo disfrutas y más si lo juntas con la emoción de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel pero me llamó mucho la atención que no le han bajado el costo a esas skins nuevas que están sacando ni a las viejas es decir, tú te mantienes en ese precio y lo tomas o lo dejas eso es lo que cuesta mi producto lo compras o no lo compras a pesar de lo desbaratado que fue ese lanzamiento y las críticas y lo rápido que perdieron jugadores al punto que ahora es un poco difícil entrar a partidas pero sí hay su grupo de personas que todavía lo juegan me llama la atención porque normalmente un juego de Playstation cuando va bajando la popularidad o pasa el tiempo baja también el costo de sus productos pero este no ¿qué piensan ustedes y por qué estará pasando esto?